¡Un saludo para los pregoneros! 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 sinvergüenzas, ni en República Dominicana le creen al ampunazo de Alito Moreno, que aunque se haya ido como observador electoral, simplemente no abona a nada. Un PRI que está simplemente en decadencia, porque hasta sus propios militantes se avergüenzan de su partido. Señores, nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un excelente día, y estamos en una oportunidad muy grande para que en este junio les terminamos de dar la estocada final. Recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.